Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Radio Alegría en directo desde la Escuela Nº 17. Saludamos a los compañeros que nos están escuchando desde los distintos salones, tercero, cuarto, quinto y sexto año. En el día de hoy vamos a trabajar y recordar a Artigas, a nuestro héroe, a nuestro prócer. Así que bueno, los invitamos a participar a través del foro, a través del chat de la radio. Lo mismo les pido a las familias que estén escuchando que ya nos pueden mandar mensajecitos para así poder leerlos. La idea surgió el año pasado, apenas habían transcurrido dos semanas de que habíamos arrancado con la virtualidad. Y nada, en una tarde, un sábado fue, me acuerdo, después de una siesta me levanté con la idea de trabajar Radio Gutiá con los chiquilines y ver cómo podía poner el link. Y en aquel entonces le dije a mi esposo, digo, pero qué bueno estaría, no, que los chiquilines me pudieran escuchar. Y me dice, sí. Y no se puede hacer como algo online en una estación. Y me dice mi esposo, en realidad sí se puede hacer, pero ni idea cómo se hace. Bueno, yo tampoco tenía ni idea. Me puse a leer, a investigar, miré tutoriales en YouTube y todo. Y estuve toda esa tarde, el sábado en la noche, recuerdo que logré el link para poder generar el espacio. Hice un sitio web, a medida de mis posibilidades, con lo poco que sabía, ¿no? Porque tampoco que maneje mucho. Este, hice un sitio web para facilitar el acceso de ellos. Y después dije, bueno, qué mejor que usar CREA para poder generar este intercambio, esta retroalimentación. Al principio no tenía nombre. Yo les dije que, bueno, me acuerdo que en la primera de Radio Gutiárez decimos, vamos a ponerle un nombre a la radio, hicimos una votación. Hasta que entendimos todos que el nombre en sí podría ser Alegría porque era lo que tratábamos de transmitir en un momento que era bastante difícil y que los niños estaban bastante asustados, ¿no? Que creo que más allá de poder dar la clase en sí y de trabajar con los chiquilines, el motor principal era poder estar vinculada con ellos, en contacto y transmitirle un poco de seguridad y, bueno, y alegría en momentos que eran bastante difíciles, ¿no? Le generó motivación a ellos para poder trabajar contenidos, o sea, crear contenido para la radio, ¿no? Porque la radio está íntegra, armada con cosas de los niños, creadas por los niños. Entonces eso te abre un abanico de posibilidades de trabajo enormes. Y también de la participación, porque la participación también está en la familia y todo, ¿no? Ella nos ponía canciones y nosotros teníamos que adivinar de quién la cantaba. Era con familia, yo lo hacía con mi abuela, la abuela buscaba en Google. Estuvo muy buena la experiencia, me gustó mucho la parte de los cantautores uruguayos, que estuvimos haciendo que la maestra nos ponía canciones y nosotros teníamos que adivinar de quién era. Teníamos que entrar por CREA, ahí entramos a la radio, empezábamos y teníamos que ir a otro foro de CREA y escribir por ahí. Está bueno, divertido. La experiencia estuvo muy buena y la recomendaría. Cuando queríamos ingresar teníamos que entrar en el foro de la radio de Alegría, poner para escuchar a la maestra y entrar a otro foro que era aquel que nosotros escribíamos, mandábamos videos y audio y eso. Mi parte favorita fue cuando aprendimos los porcentajes con una moneda. Y otra de mis partes favoritas fue cuando hicimos lo de los cantautores uruguayos, que eso lo hicimos con la familia. En las escuelas del interior siempre teníamos muy arraigado el tema de la participación de la familia en lo presencial en la escuela. La familia siempre estaba, la escuela siempre estaba llena de gente. Entonces eso ha costado mucho y bueno, y duele esa lejanía con la familia. Entonces la radio se ha compartido como en la posibilidad de estar cerca de la escuela a pesar de no estarlo físicamente. Pueden participar porque dentro del sitio web tienen un espacio de chat, entonces lo que hace la familia es registrarse con su correo electrónico, lo que sea, y manda mensajes a través de ahí. Y a mí me llega, en este caso me puede llegar a la computadora o me llega a una app en el celular que está vinculada al sitio web. Entonces en el momento que yo estoy trabajando con los chiquilinos que están participando, la familia también participa. Estuvo buena porque desde ahí la maestra nos enseñaba nuevas cosas que no sabíamos a través de la radio. Y había un foro que decía el día, ahí teníamos que abrir otra pestaña y poner ahí mientras escuchábamos la radio y poner. La maestra nos hacía mandar audio hablando sobre, así nos preguntaba y no se lo teníamos que responder. Y una cosa que nadie dijo que también trabajamos con un profesor de historia que se llama Pablo, por virtualidad. Y ahora seguimos trabajando con él. Está muy bueno. Trabajamos sobre la batalla de las piedras, con Artías, José Pedro Varela. Lo que me gustó fue lo de los juegos que hicimos, que hicimos juegos, lo de la música también. Y me gusta también cuando vienen a participar a los trabajos y eso, que vengan las clases. Yo le conté a mamá, le dijo, ay qué bueno que está ahí eso. Y bueno, fue muy lindo y muy emotivo cuando en el momento de la entrega del premio empezaron a decir por qué, o qué habían sentido ellos o qué habían conectado conmigo en el momento de elegir la propuesta. Y una de las cosas que recuerdo bien, que era no solamente la innovación desde la parte tecnológica o cómo llegar a los chiquilines, sino como docente, cómo priorizar lo emocional para estar vinculada a mis alumnos. Que más, repito, más allá de que la radio era un momento de aprendizaje, pero era un momento de sostén. Para mí fue una sorpresa esto también de los top 50 del Global Teacher Prize. Me genera una responsabilidad enorme, presión también. Pero bueno, es lindo que lo que yo rescato es que la propuesta pueda conocerse. Cómo a veces suceden cosas geniales en rinconcitos tan pequeños del país como los Vergara, por ejemplo. Y creo que eso es lo más valioso. Dar a conocer cosas que están pasando y que pasan en el interior y que son dignas de reconocer y de dar a conocer a otros para que puedan hacer. Hicimos intercambios con otras escuelas que también se estaban animando de a poquito en el tema de la radio. Y la verdad es que es muy lindo. Es muy lindo ver cómo se motivan los niños. Es muy lindo ver el entusiasmo que genera el tema de la radio. Estamos trabajando para conocer a Vergara y para poder ayudar a otros que sepan un poco más sobre Vergara. Trabajamos el tema de inclusión sobre que todos somos como somos, pero podemos participar en lo que queremos participar y podemos hacer siempre lo que queramos hacer. Nosotros pudimos aprender bastante, también podrían aprender bastante también en sus escuelas cuando hagan eso. Es un proyecto que lo recomendaría para que otros lo hagan porque pueden aprender más y poder saber también como nosotros aprendimos bastante por la radio Alegría. Lo que más disfruto de mi profesión es el cariño. Cada mensaje, no solamente de los alumnos de ahora, sino de ex-alumnos de tiempo que se siguen acordando de ti, las familias y el cariño. Y creo que eso es lo que más disfruto y lo que más valoro de todo esto, el poder dejar huellas en los chiquilines que pasa el tiempo y te siguen. ¿Viste? Es muy lindo. Hay que animarse, hay que jugársela y hay que escuchar, hay que aprender a escuchar a los alumnos, a entendernos. Marcia era diferente, Marcia veía todo igual que nosotros. Marcia nos entendía. Es divertido, es como un juego, pero a la vez un juego divertido para estudiar y todo eso. En vez de Zoom, era como ella hablaba y nosotros respondíamos, pero por CREA. No hablábamos, pero era muy divertido y Marcia nos hacía reír todo el tiempo. Me sorprendí porque no sabía que iba a llevar a tanto a la radio. Todos, y yo incluyéndome, estamos muy orgullosos por Marcia. Marcia es como una persona como que para no aburrirnos a nosotros, hizo la radiocracia para divertirnos. Ahora estamos orgullosos, estamos solamente orgullosos y estamos muy felices porque la radiocracia lleva mucho. Y hay que no rendirse, porque a veces nos quedamos solamente en los obstáculos o en lo que no tengo y nos olvidamos de poner la creatividad en juego de si puedo hacer esto, buscarle la vuelta. Yo no sabía nada de cómo arreglar un espacio online o cómo transmitir, después vincular programas con esto o por lo otro para el streaming. O sea, no tenía conocimiento de nada, sin embargo me puse las pilas, me puse a leer, o sea, tenemos la información. El hecho está cómo la usamos y cómo nos motivamos. Pero claro, tiene que haber un motor, me parece a mí, que impulse a eso. Y yo creo que ahí está el amor que uno le puede tener a la profesión y las ganas y lo que te importan los alumnos, que creo que fue eso principalmente. A mí me preocupaba muchísimo que yo veía que los chiquilineses me estaban desinflando, por así decirlo, y que estaban tristes. Entonces, creo que ese fue el verdadero motor, hacer algo para verlos a ellos mejor. ¡Gracias!